Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Palas secas, algoedemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Si te vas Yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Eh, espero que seas feliz y que te diviertas Eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey, dime qué esperas, baby te quiero ver afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó, por ti ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Parque abajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Cristian Lunes, lo traes en satín Sigue lo que te vale, eh Que tiene la culpa, es lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Tú nunca me quisiste, no sé por qué me hiciste Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste No te deseo suerte, ahora soy más fuerte Tú dime dónde estás Que hace rato quién no hace nada de ti Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Estamos con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Que de mal no puede pasar Que nos vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' Que de mi te acuerdes Y piense en todo lo que te pierdes Pero te deseo Suerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Pero te deseo Suerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste Gracias a todo lo que me hiciste Ya hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta por revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami cuando tú quieras Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas No salgo Tengo que Te vas Me Te vas